En un mundo tan competitivo es vital ofrecer soluciones únicas que se traduzcan en beneficios para cada cliente. Fruhoff lo logra con el tanque tipo Tolva, un producto de nueva generación que se posiciona como el número uno en la preferencia del mercado. Más de 100 años de experiencia nos respaldan como la marca más reconocida internacionalmente y la de mejor calidad. La pasión de nuestra gente nos hace los mejores en lo que hacemos y nuestros soldadores están capacitados y certificados. Los tanques Tolva Fruhoff cumplen con todas las normas mexicanas de fabricación y son sometidos a pruebas para asegurar al 100% la hermeticidad de cada tanque. Nuestro experimentado equipo de ingeniería de diseño logró en la Tolva una geometría avanzada, prevista para reducir el tiempo de descarga, optimizando la operación de cada cliente y generando una mayor utilidad para su negocio. En Fruhoff, los procesos de producción son los más eficientes. Incorporamos nuevas tecnologías y fabricamos más productos en menor tiempo, asegurando también los tiempos de entrega al cliente. Nuestros materiales de fabricación y ensamble de alta resistencia otorgan al cliente un producto excepcional, con una vida útil superior a la que ofrecen los competidores y un valor de reventa mayor al de otras marcas, lo que resulta en una inversión extraordinaria. Cada componente instalado en la Tolva es 100% original y está garantizado por proveedores de calidad mundial. Esta es otra solución para quienes buscan la mayor rentabilidad, equipos trabajando y no en el taller. La Tolva Fruhoff puede ser fabricada en acero inoxidable con grado sanitario, acero de alta resistencia o aluminio. Los ejes de la Tolva Fruhoff tienen 30.000 libras de capacidad. Su diseño versátil incorpora diferentes anchos de vía y combinaciones de centro de viga y suspensión. Su desempeño, productividad y durabilidad están comprobados. Permiten transportar mayor carga útil, brindando mayor estabilidad. Cuenta con domos diseñados para cada aplicación, de diferentes materiales y con distintos empaques. Es la Tolva más versátil, ya que puede fabricarse con capacidades que van desde los 20 metros cúbicos hasta los 53 metros cúbicos. Se recomienda para un amplio número de productos a granel, como harina, granos, cemento, cal, caolín, arena sílica, plásticos, entre otros. Y tiene diversas aplicaciones, pero siempre con la finalidad de brindar un mayor rendimiento. Calidad Fruhoff Cumple con todas las normas mexicanas y ofrece una gran variedad de opciones, como descargas por presión o gravedad, recubrimientos interiores, acabado sanitario, líneas adicionales de suministro de aire y mucho más. El tanque Tolva Fruhoff es sin duda el mejor producto en el mercado por su calidad, resistencia, durabilidad y versatilidad. Definitivamente la Tolva Fruhoff es la solución más inteligente para su negocio. Decidimos crear, decidimos crecer y nos mantenemos creando. Porque en Fruhoff, el futuro es nuestro tiempo.